Hola a todos, ¿qué tal? Esperando que estén muy bien, vamos a ver en este video las alteraciones del sodio. Primero tenemos que saber que el sodio es el principal guión del espacio extracelular, el principal del intracelular es el potasio, el equilibrio entre estos dos permite mantener el potencial de membrana. Otra cosa importante es que el sodio conforma gran parte de la osmolaridad, es decir, de la tonicidad de los líquidos. Esta osmolaridad recordemos que está dada principalmente, y si revisamos la fórmula, principalmente por sodio, por glucosa y por nitrógeno ureico. Les dejo la fórmula para que la tengan ahí a la mano. Y recordemos que la osmolaridad normal debe ser entre 275 a 295 miliosmoles por kilo. El sodio también controla el volumen intracelular y extracelular y la homoestasis del agua a partir de las leyes de difusión. Si el sodio está disminuido, o sea, es un ambiente hipotónico, esto va a generar que el agua se desplace hacia adentro de la célula para equilibrar la osmolaridad. Y lo contrario, si es que el sodio está aumentado, o sea, un ambiente hipertónico, el agua va a salir de la célula para compensar el medio extracelular. Algo importantísimo que vamos a manejar en este video son los valores. Este es el valor normal en sangre, es decir, el sodio en sangre tiene que ser entre 135 a 145 mil equivalentes por litro, y en orina, es el segundo valor que les pongo acá, debe ser menor a 20 mil equivalentes litro. ¿Qué quiere decir esto? Si es que el sodio está aumentado en orina, quiere decir que el riñón no lo está reteniendo, lo está dejando pasar. Esto es muy importante y ya van a ver más adelante para qué. Entonces, si sabemos los valores, podemos determinar que si el sodio está menos de 135 es una hiponatremia, si está más de 145 es una hipernatremia. Esto siempre y cuando la glucosa sea normal. ¿Por qué? Porque si la glucosa está elevada, el sodio disminuye falsamente. ¿Por qué razón? Recordemos que la glucosa también forma parte de la osmolaridad. Entonces, si la glucosa aumenta, se forma un ambiente hipertónico que obliga al agua a salir. Y si sale agua, esta agua diluye el sodio, haciendo que su concentración disminuye. Recordemos que este valor es de concentración. Entonces, disminuye la concentración, pero el valor absoluto está bien. Entonces, cuando haya hiperglucemia, principalmente en una descompensación de diabetes, tenemos que aplicar la fórmula del sodio corregido, que es sodio corregido es igual a sodio más paréntesis 0.016 por glucosa menos 100. Esto que establece que por cada 100 miligramos adicionales de glucosa por encima del valor normal, o sea, 100, va a aumentar el sodio 1.6. O bueno, de hecho, disminuir. Va a disminuir el sodio 1.6. Entonces, ese será el que le añadamos al sodio que medimos en laboratorio. Entonces, si tenemos una natremia de 134 y resulta que hacemos la fórmula y resulta que ha sido 136, pues ya, ha sido por la glucosa y el sodio era normal. Era una falsa hiponatremia. Otra cosa que tenemos que conocer para entrar en este tema es la ADH o vasopresina, que seguramente ya la habrán visto. Esta es una hormona que se produce en el hipotálamo y que tiene dos efectos. Primero, genera vasoconstricción para aumentar la presión arterial. Y segundo, aumenta la reabsorción de agua en el túbulo contorneo distal y en el túbulo colector, activando los receptores B2. ¿Esto qué significa? Que esta hormona sirve para aumentar el volumen intravascular. Esta, si es que está alterada, nos va a generar tanto hipo como hipernatremia. ¿En qué circunstancias? Primero, si la ADH aumenta más de lo normal, esto se conoce como el síndrome de secreción inadecuada de ADH o SIAD. Este va a generar hiponatremia. ¿Por qué? Porque si el riñón reabsorbe más agua de la necesaria, entonces esta agua aumenta y diluye al sodio, haciendo que éste disminuya su concentración, hiponatremia. Y lo contrario es que no haya ADH, que no se produzca. Esto, si es que disminuye, se le conoce como diabetes insípida, que de hecho no tiene que ver con la enfermedad diabetes. Ya les voy a explicar más adelante por qué se llama así, pero esta va a generar hipernatremia, porque si no hay ADH, el riñón no reabsorbe el agua y el agua se escapa en la orina. Entonces, orina bastante el paciente y el agua que esté dentro del cuerpo será menor, haciendo que el sodio se concentre y aumente entonces la natremia. ¿Ok? Ya, ahora que sabemos esto, podemos empezar con los dos temas. Vamos a comenzar primero con la hiponatremia. La hiponatremia se determina como un sodio menos de 135 y se divide según su osmolaridad en tres tipos, osmolaridad alta, normal y baja. Ya sé qué estás pensando. Seguramente, la hiponatremia, por definición, como baja el sodio, debería solamente ocasionar osmolaridad baja, ¿verdad? ¿Por qué esto de aquí existe? Ya te voy a explicar por qué. Pero entonces, esta deducción nos ayuda a determinar que la osmolaridad alta y normal son hiponatremias falsas y la que tiene osmolaridad baja se le va a conocer como hiponatremia verdadera. Bien, la osmolaridad alta ocurre cuando hay un aumento de otro osmolito o de otra molécula que aumente la osmolaridad, como la glucosa. Entonces, cuando haya hiperglucemia, como ya te expliqué antes, el sodio va a disminuir. ¿Pero va a disminuir por qué? Porque el agua sale de la célula para compensar la hiperglucemia y esto va a hacer que se diluya el sodio. O sea, su valor realmente no se alteró, así que el tratamiento aquí sería tratar la glucemia. La otra posibilidad es que haya una osmolaridad normal. Es decir, que haya algunas moléculas de gran peso que estén ocupando el espacio del agua, haciendo que de la misma forma se diluya el sodio. Esto ocurre en la hiperproteinemia y en la hiperlipidemia. Esto igual, no tienes que tratar el sodio, sino realmente tratar este trastorno aquí. Si es que está aumentado la proteína o los lípidos, principalmente triglicéridos. Ahora nos vamos a meter solamente a hablar de la osmolaridad baja, la hiponatremia verdadera, que esta es realmente la que sí necesita el aporte de sodio. Entonces, la hiponatremia verdadera ocurre cuando hay un exceso de aporte de agua libre o hay una dificultad en la eliminación de la misma, que de hecho es el mecanismo más frecuente. Algo que nos sirve bastante para dilucidar la causa de esta hiponatremia es dividirlo según el volumen extracelular. Que bueno, esto como tal no se puede medir, pero se puede estimar clínicamente. Me explico. Un volumen extracelular disminuido sería que el paciente no tiene líquido ni en el vaso ni fuera de él. Entonces, si fuera bajo, quiere decir que es un paciente que está deshidratado, que ha perdido peso, que está con hipotensión, taquicardia. Un normal sería que no tiene nada de estos hallazgos y tampoco tiene edemas. Y un elevado sería un paciente con edemas. Edema querría decir que ya hay tanto líquido que se está acumulando en el espacio intersticial. Si lo dividimos de esta forma, podemos determinar que si el volumen extracelular está bajo, aquí una herramienta diagnóstica muy importante sería medir el sodio urinario. ¿Por qué? Porque así podemos saber si el riñón está cumpliendo su función de retener el sodio dentro del cuerpo. Mira, si el sodio es mayor a 20 en la orina, quiere decir que el riñón está dejando que se escape. Entonces va a ser una pérdida renal. Ejemplos de pérdida renal sería el uso de diuréticos, como las tiacidas. Las tiacidas recordemos que bloquean el receptor de sodio. Entonces, si no se absorbe sodio, se escapa en la orina. Otra causa serían las nefropatías perdedoras de sal o la enfermedad de Addison, ya que si no hay aldosterona, entonces no se intercambia sodio por potasio y el sodio igual, se escapa en la orina. Y bueno, hay más causas. Y si es que el sodio urinario es menos de 20, quiere decir que el riñón sí está reteniendo el sodio dentro del cuerpo y éste se está perdiendo por otro lado. Ejemplos de pérdida no renal serían los vómitos, porque ahí elimina sodio por el vómito, las diarras también, porque sodio por las diarras también se elimina. Y tercer espacio, si es que el sodio no sale del cuerpo, pero se queda acumulado en un espacio distinto a la sangre, entonces va a bajar el sodio en sangre. Ejemplos serían peritonitis, pancreatitis, quemaduras, traumatismos musculares, ¿sí? Después tenemos el volumen extracelular normal. Dentro de éste tenemos al hipotiroidismo grave, al déficit de glucocorticoides, que bueno, no me preguntes el mecanismo de estos dos, porque la patogenia todavía está en investigación, todavía no se sabe por qué. Y aquí el que más destaca es el SIAD. Este síndrome de secreción inadecuada de ADH, porque, ya te había dicho antes, SIADH aumenta. También aumenta la retención de agua por parte del riñón, entonces aumenta agua y esto diluye el sodio, hiponatremia, ¿verdad? Que presenta un sodio urinario mayor a 40 como parte de los criterios, pero la verdad, este tema de SIAD lo quiero desarrollar aparte, junto con el de diabetes insípida, en otro video. Ahí vamos a hablar de todo lo que es SIAD, porque tiene muchas causas. Tiene causas pulmonares, de sistema nervioso, fármacos, entonces es un tema que se debe desarrollar más ampliamente, pero ahorita para el tema de sodio, solamente tenlo presente. Y cuando el volumen extracelular está elevado, aquí ocurre un balance positivo, tanto de sodio como agua. Ambos están aumentados, el problema es que está más aumentada el agua. Entonces, lo mismo, se diluye el sodio, hiponatremia. Circunstancias en las que esto ocurre, es en donde hay edemas grandes, acumulaciones grandes de agua, como en la insuficiencia cardíaca, en el síndrome nefrótico, y en la cirrosis hepática. Puede ocurrir una hiponatremia, y tienes que estar pendiente de esto. Ahora, ¿cómo se manifiesta clínicamente una hiponatremia? Pues usando un poco la lógica, sabemos que si baja el sodio, baja también la osmolaridad del plasma. Esto hace que haya un ambiente hipotónico. Si hay un ambiente hipotónico, el agua va a entrar en las células, ocasionando un edema intracelular. Esto principalmente afecta al cerebro, generando un edema cerebral, que la gravedad de este cuadro va a depender del valor de sodio, y también de la velocidad de instauración. Es decir, entre más rápido sea la hiponatremia, va a ser peor, va a ser mucho más grave que si fuera crónica. ¿Me explico? Si tuviéramos un sodio de 122 en un paciente que lo fue instaurando de manera lenta, pues el cerebro se alcanzó a adaptar y no será tan grave que un sodio de 127, pero rápido. Esto va a ser mucho más grave y puede ocasionar, ¿cuáles son las manifestaciones? Una disminución del estado de conciencia que puede llegar hasta el coma, puede haber también crisis convulsivas y finalmente la muerte. Es por eso que te tienes que tomar muy en serio una hiponatremia. Aquí te voy a dejar un resumen de todo lo que dijimos, que es, primero, el sodio disminuido. Lo primero que tenemos que hacer es medir osmolaridad. Si está baja, es una hiponatremia verdadera. Si es que no, pues las otras causas que ya mencionamos. Entonces, siendo verdadera, tenemos que ver volumen extracelular. Y dependiendo del volumen extracelular, vamos a hacer o vamos a encontrar el diagnóstico preciso. Ahora vamos a la parte más importante del video, el tratamiento. El tratamiento tiene que ser dirigido a la causa de la hiponatremia. También para la hiponatremia per se tenemos que restringir el agua a 800 mililitros día para que el sodio no se diluya más. Si el paciente tuviera hipovolemia, tenemos que corregir con solución salina al 0,9%. ¿Por qué? Porque, como es isotónica, no solamente le da el sodio al paciente, sino también le da volumen. Le corrige la hipovolemia. Si tuviera todo lo contrario, edemas, aquí está indicado utilizar los diuréticos de asa, que ayudan a eliminar el exceso de líquido y rompen la gradiente de la médula renal, haciendo más fácil reabsorber el sodio a nivel distal. También tenemos que si hay un SIAD, ¿ok? El SIAD responde al tratamiento de la hiponatremia convencional, pero si es que no lo hace, está indicado utilizar los antagonistas del receptor ADH, los BAPTANES, que estos bloquean a nivel de receptor, entonces disminuye la acción de la retención de agua. Y ahora sí, para corregir el sodio, lo que nunca te debes olvidar, pero así prohibido, te lo pongo en mayúsculas, subrayado y en negrita, despacio, despacio, el sodio se corrige despacio a un límite de corregir hasta 0.5 mil equivalentes por hora o 12 mil equivalentes en 24 horas, ¿ok? y si el sodio fuera menor a 120, solo puedes treparte hasta 125 el primer día, ¿por qué? Porque si tú corriges un sodio muy rápido, digamos que está en 120 y tú quieres hacerte el héroe y subirle a 140 en las primeras 12 horas, pues, esa descompensación osmolar tan brusca genera una desmielinización en el nivel del sistema nervioso central, provocando un cuadro conocido como mielinólisis puntina. Esto es muy grave, porque tú, queriendo corregir el sodio, puedes provocarle al paciente una cuadraplegia, una paraplegia o inclusive un síndrome de desafarentación, o sea, que el paciente quede atrapado en su cuerpo y no se pueda mover. Entonces, para evitar que esto pase, tenemos que hacer bien los cálculos del sodio y te los voy a explicar muy bien. Primero que todo, tenemos que conocer cuántos mil equivalentes tiene cada presentación del sodio. La solución salina isotónica, o sea, al 0.9%, tiene en un litro 154 mil equivalentes de sodio, ¿bien? La solución hipertónica, al 3%, en un litro tiene 513, lactatorringer, igual en un litro, tiene 130 y la ventaja es que también tiene potasio, es que sirve para suplir los dos. Y si es que te falta sodio, si necesitas más sodio de lo que viene en una de estas presentaciones, puedes añadir ampollas de sodio que cada una tiene 34.5 mil equivalentes. Esto va a ser fundamental para poder aplicar la fórmula de corrección del sodio, que es la fórmula de Adrogema-Díaz. Existe otra fórmula más conocida que es la del déficit de sodio, pero esa ya quedó en el pasado, esta es la mejor que podemos utilizar y consiste en lo siguiente, vamos a poner primero sodio infusión, o sea, cuánto le vamos a poner de mil equivalentes, este valor, menos el sodio del paciente, cuánto tiene según laboratorio, sobre agua corporal total, que esta se calcula multiplicando 0.6 por el peso, ¿por qué razón? Porque el 60% del peso de una persona es agua, por eso, agua corporal total, más 1. Así que para entenderlo mejor vamos a ver un ejemplo, tenemos un paciente de 70 kilos con una hiponatremia hipovolémica de 125 mil equivalentes, entonces, yo le quiero subir a mi paciente a 135, entonces, y como es hipovolémica, vamos a utilizar la fórmula con la solución salina isotónica, entonces va a ser 154 menos 125, la anatremia, sobre agua corporal total, por el peso, más 1, ¿ok? Esta fórmula de aquí que es esta misma, hacemos el cálculo y obtenemos un 0.67, ¿qué significa este número? Quiere decir que por cada litro de esta solución que yo le dé, el sodio va a subir 0.67, ¿ok? Pero bueno, yo no quiero subir 0.67 sino que quiero subir 10, entonces hacemos una regla de 3, divido 10 para 0.67, para saber cuántos litros necesito de esta solución, y obtenemos este número, que bueno, o sea, si tú lo ves, 14.92, 15 litros en un día es demasiado, es demasiado volumen, demasiado líquido, entonces para evitar esto vamos a utilizar las ampollas, así que yo voy a hacer, hagamos otro cálculo, ¿ya? Voy a hacer un cálculo poniéndole dos ampollas a mi solución, entonces, cada ampolla 34.5, por 2, 69, 69 más 154 será 223, esta va a ser el sodio que le estemos aplicando con esta nueva mezcla, entonces, 223 menos 125, bueno, hacemos la misma fórmula de hecho, y obtenemos 2.27, si divido 10.27 me da 4.40 litros en 24 horas, esto está mucho mejor, está más manejable, divido para 24 para ponerle la indicación a la enfermera de cuánto debo pasar por hora, y listo, con esto corregiste el sodio, así que siempre haz correctamente los cálculos, no te pases con la velocidad de infusión y todo va a salir muy bien. Muy bien, ahora vamos a ver hipernatremia, el sodio más de 145, esto ocurre por todo lo contrario, una pérdida de agua o pérdida de agua mayor a la pérdida de sodio, las causas son pérdidas gastrointestinales, igual que la hiponatremia, vómitos y diarreas, pero con la diferencia de que aquí no hay la compensación hídrica, los pacientes no toman agua para compensarlo, ejemplo sería pacientes que tienen dificultad para acceder al agua, o pacientes ancianos que tienen alterado el centro de la sed, entonces no sienten sed, no toman agua, tenemos también la diabetes insípida que es todo lo contrario al SIAD, aquí como hay un déficit de ADH, el riñón deja escapar el agua, deja que se vaya el agua, el paciente con diabetes insípida orina bastante, orina, orina, orina y por eso se deshidrata, se concentra el sodio, también tenemos el ingreso excesivo de sodio, esto puede ocurrir cuando los pacientes toman agua salada, los náufragos, por ejemplo, cuando se utiliza bicarbonato en maniobras de resucitación, o sea, cuando nosotros mismos estamos dando más sodio y también otras pérdidas como la hiperhidrosis porque cuando sudamos bastante perdemos más agua que sodio, es el segundo mecanismo, en el golpe de calor, en las quemaduras y en la toxicodermia, estas son las causas, al igual que la hiponatremia podemos dividirle para estudiarle mejor pero es importante que sepas que la hipernatremia siempre va a ser hiperosmolar, ok, aquí no se divide en osmolaridad alta baja normal sino aquí siempre va a ser alta, basándonos en esto hipernatremia con osmolaridad alta tenemos que hacer lo mismo que la hipo, ver el volumen extracelular, si es que este es bajo vamos a calcular cuánto está el sodio urinario y también el potasio, si es que estos son menores al sodio plasmático quiere decir que el riñón no está eliminando el sodio que debería, entonces la causa es renal, principalmente por diuréticos o por diuresis osmótica y si fuera lo contrario sodio plasmático pese a estar elevado es menor a la suma de las dos es que el riñón si está eliminando sodio y la causa realmente sería otra, no renal, por ejemplo pérdidas digestivas, los quemados o la hiperhidrosis, si el volumen extracelular fuera normal aquí es diabetes incipia, aquí algo muy diciente es que la osmolaridad urinaria es menor a la osmolaridad plasmática, porque como la orina es tan líquida, está tan diluida no tiene osmolaridad, entonces por eso la del plasma que de hecho está re concentrada tiene bastante sodio va a ser mayor que la urinaria ¿ok? igual de este tema quiero un video aparte junto con SIAD ya se los dije y cuando el volumen extracelular está elevado aquí tienes que pensar en grandes ingresos ingesta de agua de mar por ejemplo o soluciones hipertónicas ahora ¿cómo se manifiesta clínicamente la hipernatremia? igual usemos un poco la lógica si es que hay mucho sodio va a haber un ambiente hipertónico si es que es hipertónico el agua se va a salir de la célula ocasionando una deshidratación intracelular esto se va a manifestar como una menor secreción exocrina o sea una sequedad de piel y mucosas una menor secreción de cuerpos ciliares o sea los globos oculares depresibles y principalmente deshidratación del sistema nervioso central aquí se activa el centro de la sed el paciente que no tenga alterado el centro de la sed va a tener bastante necesidad por tomar agua como cualquier deshidratado va a manifestar fiebre vómitos y dependiendo de la gravedad del cuadro si es que este va progresando va a haber estupor puede aumentar el riesgo de hemorragia subaracnoide puede haber convulsiones coma y muerte así que al igual que la hiponatremia esto es una prioridad que tienes que tratarla muy bien vamos a ver cómo es el tratamiento al igual que en la hipo tenemos que tratar la causa específica si es que es hipoolémica tenemos que dar una solución o sea no solamente agua sino también una solución de sodio a la mitad o sea una 0.45 con esto baja el sodio y también reponemos volumen si es que es diabetes insípida podemos utilizar análogos de la vasopresina es decir una ADH sintética como la terlipresina y al igual que en la hipo tenemos que corregir el sodio despacio mira que te lo estoy poniendo otra vez mayúsculas interrogación subrayado en negrita con el mismo límite hasta 0.5 mil equivalentes por hora hasta 1 dicen otros autores o hasta 12 mil equivalentes por día de todos modos para no pasarnos nuestros cálculos vamos a hacerles hasta 10 ok así que bueno ¿cómo se corrige el sodio? esto depende si es que el trastorno es agudo o crónico si es que es agudo vamos a hacer la fórmula del déficit de agua libre aquí vamos a calcular solamente el agua que le hace falta al paciente entonces déficit de agua libre es igual al agua corporal total o sea 0.6 por el peso por sodio sobre 140 menos 1 entonces si aplicamos la fórmula digamos te pongo un caso un paciente de 70 kilos con sodio de 155 reemplazamos los valores 0.6 por 70 por 155 sobre 140 menos 1 hacemos este cálculo y obtenemos el número de 4.2 de 4.2 ¿qué significa? significa que al paciente le hacen falta 4.2 litros de agua entonces como damos la orden pasar 4.2 litros de dextroza en agua destilada aquí no hay sodio en 24 horas pero bueno no realmente la enfermera te pega si eso es esto tienes que dividirlo para 24 para para cuántos mililitros por hora tienen que ser pero bueno ya de esta forma se hace si es que fuera agudo si es que fuera crónico está indicado o es mejor en lugar del déficit de agua libre usar la fórmula de Adrogema Díaz que ya la vimos pero aquí la diferencia sería mira te pongo el mismo caso 70 kilos 155 reemplazamos los valores en la fórmula pero 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 aquí vamos a manejar la solución al 0.45 la hipotónica que solamente tiene 77 mira lo que pasa si utilizamos en la fórmula si usamos 77 y mantenemos lo mismo 155 el agua corporal todo igual como restamos 77 menos 155 a la final el valor total nos va a dar un número negativo ¿qué quiere decir esto entonces? que por cada litro de solución al 0.45 va a bajar 1.81 mil equivalentes de sodio porque el número es negativo ¿entiendes? o sea la fórmula sirve tanto para la hipo como para la hiper y como ya ya sabemos regla de 3 si es que yo quiero bajarle 10 mil equivalentes pues 10 para 181 para 1.81 nos daría 5.52 litros ¿ok? entonces en el mismo paciente si yo quiero dar con sodio o sea con la hipotónica serían 5.52 y si es que quisiera darle solo agua sería 4.2 pero es bastante aproximado en los dos voy a cumplir mi objetivo de bajar el sodio y eso es todo mis amigos y amigas espero que les haya servido de hecho si este video te gustó si te pareció útil ponme en los comentarios si te gustaría que hiciera un video sobre potasio si igual de hipopotasemia de hiperpotasemia un video de calcio de pronto de magnesio no sé ponme sugerencias en los comentarios que yo con gusto lo trabajo porque me encanta no olvides suscribirte para ver más clases de medicina y no olvides que ahora tengo mi cuenta de instagram donde todo el tiempo estoy subiendo fotos interesantes preguntas y también un poquito de humor médico para distraernos un poco que les vaya muy muy bien en sus estudios